Gobierno del Estado, generando bienestar. En gira de trabajo por la región del Istmo, el gobernador Gavino Cue entregó obras de infraestructura social en el municipio de San Pedro Huilotepec, así como equipamiento a cooperativas pesqueras de Salina Cruz, con una inversión superior a los 12 millones de pesos. En la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, el Ejecutivo Estatal entregó automotores y equipamiento pesquero en el marco de las acciones que prevé el contrato de donativo que el gobierno de Oaxaca suscribió con Pemex, a fin de reparar las afectaciones a los pescadores que produjo el derrame de crudo registrado en agosto de 2012. Estamos siendo testigos con esta entrega del cumplimiento al compromiso. Vamos a iniciar el proceso de validación y de notificación de los proyectos que salieron beneficiados para este año. Vamos a darle al sector una suma total de poco más de 85 millones de pesos, porque creemos que es muy importante seguirlos apoyando. Anunció que para este año destinará al sector pesquero y de acuacultura del Istmo alrededor de 85 millones de pesos para mejorar la infraestructura en la zona de descargue, así como abastecer de combustible a las naves marítimas de pesca. Asimismo, en San Pedro Huilotepec, Gabino Cua entregó la planta tratadora de aguas residuales y un parque vehicular, además de inaugurar la pavimentación de tres calles de este municipio. Gobierno del Estado, generando bienestar.